¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mañana vas a recibir 700 kilos de bombones! ¡I love you because... ¡Que le canten! ¡Eres un romántico! ¡Es un muñeco, viví, güey! ¡Es un muñeco! ¡Yes, yes, yes! ¿Y te gusta así que te canten, ir a bailar? Nunca me cantó nadie, no me tocó ningún... ¿Cantante no tuviste? A vos te van a cantar la justa toda la vida, ¿acordatelo? ¡Ay, no tuviste novios cantantes! ¿Y tú no vio que hacía él que te... No, empresario, nada que ver, productos químicos, nada que ver... ¡Miguerito! Nunca enganchan a un cartonero... No, no, porque no puede... No, está bien, empresario... ¿Empresario de qué, del tejido? ¿Y vos sí? No, pero parecido... ¿Del tejido adiposo? ¡No! No.